Hola, soy Alberto y hoy os voy a contar de las plantas. Bueno, alguna cosa también está en inglés. Las plantas son seres vivos. Necesitan luz, agua y también aire y también necesitan tierra. Muy bien. ¿Y qué obtenemos de las plantas? ¿Qué producen? Ah, producen papel y también muebles y perfumes y frutas. Alimentos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y dime las partes de las plantas, ¿cuáles son? Señálamelo en el dibujo. Aquí. Ajá. La raíz. Muy bien. La raíz. Ajá. ¿Qué más? Y también el tionco y también flut, fluta, flut y también aquí, flowers. ¿Qué son las, qué son las flowers? Flores. Las flores, ¿no? ¿Y qué más tienen las plantas? Hojas y también leas. Ajá. Vale. ¿Y ahora qué más nos tienes que decir? Que hay dos tipos de plantas. Una que es la que están por ahí, por el campo y eso, y otra que la plantamos y eso, el huerto y eso. Ajá. Muy bien. Ah, pues, ¿ya has terminado? Sí. Y esto es todo por hoy. Adiós. Adiós.